Si es melancolía, más es rebeldía, a grietas en alma, con odio de madres. Corazones tumbas, guardias de alta vida, que florecen alas y lengua insurrecta. Puño y plaza fraguan, canta la balanza, amor tan profundo, sin olvido sueña. Mi bersear despierto, quisiera abrazarlas, ofrendas enteras, hijas de sus crías. Pañuelos teñidos, de una sangre enganca, que es lucha y es salva, de rojo horizonte. Hoy canto sus nombres, ejemplares duelos, pero más valientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!